Un reciente estudio del Centro de Investigación Equilibrio Sende expuso que solo el 7% de los venezolanos con más de 18 años obtienen ingresos superiores a los 350 dólares mensuales. El instituto detalló que esta cifra corresponde a 1.5 millones de ciudadanos que entran en el rango de las personas que se acercan a cubrir el costo de la canasta básica mensual en su totalidad, o casi totalmente. La encuesta recogió datos a nivel nacional en el mes de abril del presente año. En la misma también se evidenció que 11 millones de venezolanos perciben entre 5 y 100 dólares mensuales como ingresos con lo que viven los más bajos niveles de supervivencia. De acuerdo con el mismo estudio, entre estos últimos se encuentran jubilados y pensionados que dependen de bonos y ayudas del gobierno para subsistir. Es por eso que yo siempre he dicho cuando vienen y te tratan de inocular y meter en su consciente del tal emprendimiento, en Venezuela no estamos emprendiendo, estamos subsistiendo. Y sin hablar de los otros parámetros que vienen llegando esos dolaritos desde afuera de parte de esa caravana migrante que anda por el mundo. Y bueno, ante todo esto saquen sus propias conclusiones de la debacle y hecatombe social que vivimos.